Con el mayor respeto, hoy me presento ante ustedes con una única finalidad. Abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica. La sostenibilidad de dicho sistema se logra en buena medida mediante la eliminación de beneficios y asignaciones desproporcionadas en donde todos aportemos según nuestras verdaderas posibilidades. Esa norma habilita aplicar una reducción en las pensiones de lujo ordenando como tope la suma resultante de 10 veces el salario base más bajo pagado en la administración pública. La aplicación de topes a las pensiones con cargo al presupuesto es un acto de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Es acorde con la jurisprudencia de esta sala que históricamente ha defendido la igualdad consagrada en el artículo 33 de la Constitución. Lo que está en juego aquí también es la confianza de la ciudadanía costarricense en sus instituciones. Porque este es un tema que ha generado la molestia generalizada en nuestra propia institucionalidad. que ha generado la molestia generalizada en el artículo 34 de la Constitución. que ha generado la molestia generalizada en el artículo 34 de la Constitución.